¡Sí señor, sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Vimos soberanos! ¡Que fuimos estafados! ¡Proletarios Unidos! ¡Aquí estamos, preciados! Estamos de nuevo acá en la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos en Barquisimeto, Estado Lara, con este programa especial que transmite el Lara TV Canal 60 y Antena Libre 96.3, tu FM comunitaria. Nosotros ahora vamos a continuar conversando. Se nos incluye ahora la camarada Yuzmeli Gordillo, trabajadora, socio y productora de acá, de esta empresa de propiedad social. Continúa con nosotros Helio López y Eiber Mogolló. Y vamos a hablar de cómo esta gestión obrero comunal ha ido blindando este proceso con una serie de actores, ¿verdad? De compañeros, camaradas, algunos pertenecientes a instituciones, algunos convenios que se han realizado, ¿verdad? Para, repito, blindar técnicamente, para blindar políticamente, ¿verdad? Este proceso. Y esta es una oportunidad que tenemos para que la compañera Yuzmeli Gordillo nos explique, pues, cómo es que funciona acá una actividad muy especial que se hace en esta empresa con el llenado de agua, el llenado de agua para nuestras comunidades. Explícanos, Yuzmeli, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yuzmeli Gordillo. Como bien lo dijiste tú, soy socio productora de acá de Proletarios Unidos. Bueno, parte de mi trabajo acá es planificar la parte del llenado. Nosotros trabajamos conjuntamente, supervisado por la SODI Lara y el CNA. Nosotros estamos atendiendo alrededor de unas 30 comunidades. Entre ellas están escuelas, liceos, CDI, hospitales, ambulatorios, cuidado de niños también. Es importante destacar que hay escuelas que no estaban atendiendo a sus niños, los devolvían a sus casas porque lo que son responsables de enviarles el agua es la hidrológica, pues, lo que es la alcaldía y la gobernación. Y no lo estaban haciendo. Nosotros nos estamos tomando una responsabilidad que le corresponde al Estado, pues, y nosotros nos estamos haciendo cargo de eso. También les enviamos agua a las comunidades dos veces, una vez por semana también. Nosotros tenemos alrededor de 70 cisternas que están asociadas a una cooperativa. Esa cooperativa trabaja con nosotros. Los distribuimos entre 10 a 12 cisternas diarios, que ellos van a diferentes comunidades, pues, entre ellas, como lo dije, escuelas, liceos, comunidades, ¿verdad? A medida de cómo nos vayan llegando, ¿verdad? Los vamos enviando. Últimamente se nos ha acrecentido, pues, porque hay muchas comunidades que se nos han acercado por la problemática de agua que hay. Y se nos ha hecho un poco difícil enviarlo, pues, y satisfacer todas las necesidades que hay, porque los cisternas ya no nos alcanzan para satisfacer todas las necesidades que hay. Jugamos con la necesidad también, pues, enviamos una semana a una comunidad, una semana a la otra, para poder ayudarlas a todas, ¿verdad? Y cumplir un poco nosotros el trabajo social que tenemos aquí con ellos, pues, ya que no es una responsabilidad de nosotros, es una responsabilidad de la gobernación y la alcaldía. Es importante destacar que las comunidades tienen que organizarse, ¿verdad? Y ir a la alcaldía, ir a la gobernación, hacerles las exigencias a ellos de que ese problema del agua tiene que resolverlo el gobernador del Estado. Es también importante destacar que la gobernación ha querido cerrarnos nosotros la empresa, nos ha querido, nos ha estado amigrantando, nos ha querido cortar el agua, gracias a las comunidades también, no lo ha podido hacer, ¿verdad? Nosotros, bueno, hasta ahora hemos estado apoyados por ellos también, y bueno, gracias a eso les estamos surtiendo su agua, pues, hasta los momentos. Esperemos que sigamos así y que, bueno, esperando hasta ahora y que sigamos así cumpliendo con ellos y pudiendo, pudiendo, este, seguir ayudando un poco más, pues, a llevarles más agua a las comunidades, pues. ¿Qué debe hacer una comunidad que va a ver este programa, verdad? Está bien este programa que nos está escuchando por Antena Libre 96.3 FM, para poder optar a ingresar en esa dinámica, en esa lista de beneficio de surtir a su comunidad gratuitamente, ¿qué debe hacer? Bueno, como bien te lo dije, verdad, la lista que tenemos es una lista bastante grande de comunidades que tenemos, yo hago una planificación diaria para poderlas incluir a todas y a todas enviarles el agua, ¿verdad? Ellas deben venir acá, yo las atiendo, ¿verdad? Este, deben de traerme una carta, ¿verdad? Dirigidas a Proletarios Unidos, ¿verdad? Este, manifestando la problemática que tienen, ¿verdad? Con el agua. Este, deben de decirnos la cantidad de personas o de familias que necesitan el agua para nosotros poder incluirlos en la programación y saber si podemos enviarles un cisterna o dos cisternas semanales. Debe venir sellado por el Consejo Comunal, si es una escuela debe venir verificado por la firma de la directora o su directora. Perfecto, bueno, muchas gracias, Jusmeli, por explicarnos cómo es que funciona ese proceso con el que está trabajando actualmente esta empresa de propiedad social Proletarios Unidos, pero también hablábamos de que hemos estado blindando el proceso, ¿verdad? Blindando el proceso y ese proceso de agua también tiene unos requerimientos técnicos, ¿verdad? Para poder llevar el agua limpia, agua potable. Ahora, Iber, explícanos, ¿cómo, cuál ha sido el proceso de esos aliados que tiene actualmente la empresa de propiedad social? ¿Quiénes son esos aliados? ¿Qué instituciones son? ¿Qué compañeros y compañeras están acá fortaleciendo este proceso acá junto con las comunas y la clase obrera? Sí, José Miguel y Venezuela. Fíjate, antes de comenzar, muy rápidamente, yo quiero, este, tú hablabas de algo, ¿verdad? Que hablabas de blindar la gestión y toda la participación que nosotros llevamos en la que nuestra compañera Jusmeli hablaba de la, del cumplimiento de un compromiso, ¿verdad? Nada más allá de un compromiso, ¿verdad? Es un proyecto de contingencia. Esos dos, ¿verdad? Esos dos elementos suenan a el blindaje y el cumplimiento del compromiso suena a plan de contingencia. Eso, podemos empezar por ahí. Ese es uno de los nuevos modelos de integración que nosotros tenemos, integralidad con la comuna, en una contraloría social para el seguimiento de que ese vital líquido llegue a la necesidad del pueblo. Ahora bien, respondiendo un poquito a tu pregunta, en donde tú dices, ¿de qué manera nosotros nos organizamos, planificamos y cuál es el sistema de relación que nosotros llevamos con organismos para blindar este nuevo modelo de gestión? Fíjate, nosotros, este, por ejemplo, tenemos un acuerdo establecido con la Universidad Territorial Andrés Eloy Blanco. Esa universidad tiene la capacidad de integrar conocimientos, tanto el conocimiento empírico que la clase obrera puede tener acá por el tiempo que nosotros tenemos acá, más el conocimiento profesional que puede servir en este caso, por ejemplo, en garantizar la calidad del agua, en el caso de lo que estaba explicando la compañera, en garantizar la potabilidad del agua y con condiciones tanto físico-químicas como microbiológicas garantizar que esa agua pueda ser consumida para el pueblo de Venezuela. Otra de las cosas también que nosotros vemos como integración es el fortalecimiento que tenemos nosotros con la casa de estudios, en este caso la UNECFA, que también tenemos profesionales en la parte de electricidad, ingeniería eléctrica, que juegan un papel fundamental y que garantizan la confiabilidad de las máquinas para poder llevar a cabo el proyecto como tal. También tenemos ahorita en el tema comunicacional, es importante resaltar que nos estamos acercando hacia un convenio con la UVB, es decir, Misión Sucre, para también fortalecer el tema comunicacional. Como lo dijeron muchos compañeros por ahí, nosotros estamos haciendo revolución, pero si no transformamos, si no divulgamos, si no manifestamos la comunicación por el cual, cómo y de qué manera lo hacemos, entonces eso se queda en el espacio. Nuestro comandante Chávez decía, cacariemos lo que hagamos, inclusive estos medios, estos espacios sirven para culturizar al pueblo de Venezuela. Bueno, nos vamos a identificar, Lara TV, Canal 60 y Antena Libre 96.3 FM, ya regresamos. La clase obrera unida, jamás será vencida, la clase obrera unida, jamás será vencida. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución.